Lo bailamos, lo disfrutamos, el número se llama y se titula Te quiero Se llama y se titula, mami, no sabes, no sabes cuánto te quiero Ándale Qué bonito baila la banda Compadre Rose ¿Cómo se llama? Te quiero Campamento 2 de octubre Te quiero Sabor Te quiero Y este amor me hace sufrir Y este amor me hace llorar Te quiero Ándale, bebé Te quiero Son para la familia Jimena Rivera Qué sonrisa al verme pasar Yo sintiendo que voy a morir Te necesito amor Estas son las que les enseñamos a mi carnal el negro Te voy buscando amor Estas son las que lo hicimos Te necesito amor Como el tiempo necesita Dios Como dice compadre Rose Como el día busca la luz E, 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 E ¡Ajá! E, 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 E E, 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 E Se llama Te quiero Te quiero Te quiero Y este amor me hace sufrir Y este amor me hace llorar Quédate Quedate Que bailen las luces pompis Número Como es famoso el pompis En esta instancia Te voy buscando amor Como el día busca la luz Te necesito amor, como el tiempo necesita Dios Te voy buscando amor, como el día busca la luna ¡Ajá! ¡Ahora el concierto de guitarras! Sonó bonito en la cabuna, pero se vio más chingona en este lugar ¡Ándale! Se llama Te Quiero El supergrupo del Perú ¡Ale guitarras! Y ahora sí, para toda su familia ¡El adecido! ¡Grupo Silvestre! ¡Sí, señor! ¡Ándale, sonido físico! ¡Sí, señor! ¡Te quiero! ¡Así se llama! ¡Te Quiero! ¡Y este amor me hace sentir! ¡Y este amor me hace llorar! ¡Mi compadre Roche! ¡El rororororo de los Unidos! ¡20 de noviembre, ciudad de Puebla! ¡Te sonríes al verme pasar! ¡Yo sintiendo que voy a morir! ¡Se va! ¡Te necesito amor! ¡Como el tiempo necesita Dios! ¡Te voy buscando amor! ¡Como el día busca la luz! ¡Ándale, bebé! ¡Te necesito amor! ¡Como el tiempo necesita Dios! ¡Te voy buscando amor! ¡Como el día busca la luz! ¡Eh, eh, eh! 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 ¡Eh, eh, eh!